Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Soy Monseñor Roberto Sipo, acompañándolo siempre. Hoy celebramos la conversión de San Pablo. Un hombre realmente obcecado, un fariseo duro, enemigo de Jesucristo, que yo estoy seguro que él estaba en Jerusalén cuando mataron a Cristo, porque él les va a decir después en la Carta a las Galatas, si una vez conocimos a Jesucristo según la carne, ahora lo conocemos en el espíritu. Él es como esas personas que conocen a Cristo solamente como un personaje histórico, pero llega un momento que tiene un encuentro vivo con él y le cambia toda la vida. Pablo cuando se encontró con Jesucristo quedó ciego. Dios lo debilitó y cuando recibió el bautismo volvió a recobrar la luz y la vida. Y él que era un enemigo acérrimo que ayudó a la muerte de San Esteban y quién sabe cuántos más murieron porque él se llama asesino y perseguidor de los cristianos y de Cristo. Cuando él se convierte, se convierte en un instrumento de elección de Dios. Por eso tenemos que trabajar en la conversión de las personas que están lejos de Dios, porque no nos imaginamos el santo que está oculto en esa persona indiferente o incluso atea o enemiga de Dios. Y nosotros mismos tenemos que tener una gran esperanza, porque como dice San Pablo, en una casa hay muchas clases de vasos, pero hay unos vasos que son vasos honorables, vasos de honra. Seguro que en su casa tienen una copa fina, un plato que es nada más para las fiestas. Y así como Pablo se convirtió en un instrumento de honra para Dios, tú y yo también podemos llegar a ser grandes santos. Hoy un día es para abrirnos a la esperanza, porque cuando nos toque el toque de Dios y nos convirtamos de vida, no sabemos la luz tan grande que puede salir para el universo. Y en esa persona que tú ves hoy sumida en la más profunda oscuridad, si tú rezas por esa persona, como rezaban por Pablo los cristianos. Y si el Señor entra en su vida, tal vez usándote a ti, usándome a mí, podemos convertir a esa persona en alguien maravilloso. ¿Qué será de mí si yo fuera santo? Dice un padre amigo mío siempre. ¿Qué sería de nosotros si nos convirtiéramos como San Pablo? Señor, danos una conversión verdadera como la de él, para que se cumplan en nosotros todos tus designios. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.